Mi nombre es Natalia, soy mujer transgénero, voy a contar un poquito de mi historia. Yo, desde que nací, fui un niño muy tranquilo, fui una persona alegre, tuve una muy buena relación de familia, todo iba muy bien, hasta que yo empiezo a descubrir mi condición. Sin darme cuenta, empiezo a encontrar en la ropa de mujer como una atracción. Empiezo a vestirme, empiezo a vivir mi experiencia sin saber quién soy. Mis padres se dan cuenta, como a los 13 años de mi condición, y ahí es donde cambia todo el norte de mi vida. Desde ahí fue un niño bastante atropellado, física y psicológicamente.